El Máster de Ingeniería Biomédica pretende formar a los alumnos para que sean capaces de afrontar todos los retos tecnológicos, empresariales, de investigación y de diseño que están alrededor de todo lo que es el desarrollo tecnológico de la Ingeniería Biomédica. Hace hasta unos pocos años no sabíamos lo que era un TAC, un escáner o incluso a veces ni una radiografía. Entonces todos los avances tecnológicos han posibilitado que se formen nuevas tecnologías biomédicas que rondan la Ingeniería Biomédica y que facilitan al técnico sanitario, al profesional sanitario, el diagnóstico y el tratamiento de muchas patologías que son novedosas actualmente en la sociedad. El Gobierno vasco está apostando por una renovación tecnológica biosanitaria en todo el sistema de Osaquedetxan Salud. Ha apostado por institutos que validan las tecnologías médicas y el máster capacita a estos alumnos para que puedan afrontar esa serie de problemática. El máster es completamente online, es decir, los bloques de docencia tanto de materias obligatorias como optativas son completamente online a través de la plataforma EGELO, que es una plataforma que ha desarrollado la Universidad del País Vasco. El único requisito de horas presenciales son las prácticas que evidentemente se realizan en las empresas en las que tiene convenio el máster y tienen que ser evidentemente presenciales. Incluso la defensa del trabajo de fin de máster puede ser online. Además, es un máster interuniversitario e internacional, con una doble titulación con la Universidad Nacional de Asunción. Por lo tanto, el título del máster es válido en el espacio económico europeo, en el mercado común, pero también en Mercosur. Y es válido en países como pueden ser Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina o incluso Brasil. Además, otro de los grandes puntos fuertes que tiene el máster es que desde el punto de vista de la ingeniería están presentes los profesores de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, de la Escuela de Ingenieros de Donosti, Escuela de Informática y otras escuelas de ingeniería del País Vasco, pero es que además los profesores de la Facultad de Medicina y Enfermería son los que dan los temas relacionados con biomedicina. El máster está orientado a los alumnos con un perfil más de ingeniería, tanto ingeniería industrial como mecánica, eléctrica, telecomunicaciones o informática, pero también admiten profesionales relacionados con la medicina que estén involucrados o que estén deseosos de avanzar en estos problemas tecnológicos. Por lo tanto, también admitimos alumnos que hayan cursado o que sean graduados en medicina, en odontología, en enfermería o en fisioterapia. Nuestros alumnos proceden de todo el Estado español, pero también tenemos y admitimos alumnos fuera de España. Hemos tenido alumnos y tenemos alumnos cúbanos, paraguayos, de Uruguay, argentinos, también hemos tenido algunos alemanes, ingleses. Yo recomendaría al máster a todos aquellos graduados superiores que tienen un interés por ayudar a la sociedad en el desarrollo tecnológico, diseño de maquinaria sanitaria, puesta a punto de tecnologías sanitarias. En esta última pandemia hemos visto cómo la puesta a punto de una metodología en principio destinada a la investigación, como era el PCR, se ha demostrado relevante a la hora de realizar el diagnóstico. Todo eso lo han diseñado ingenieros biomédicos que junto a los profesionales de medicina han puesto a punto tanto los tratamientos como los diagnósticos que nos han permitido tener un mayor conocimiento en esta pandemia.